Los próximos días, 17, 18 y 19 de diciembre, el Teatro Cervantes acogerá la representación teatral de lo que aconteció en el campo de Criptana para que Don Quijote y Sancho se quedaran siempre allí, capítulo final. Una obra que pondrá en escena el grupo de teatro El Tren de Francisco Col, perteneciente al Colegio Nuestra Señora del Rosario y que trata de poner el colófono a las celebraciones que el Centro Educativo ha venido realizando con motivo del centenario de su fundación. La representación se estrenó en 2016, pero en esta ocasión llega renovada con la incorporación de nuevos personajes y sobre todo teniendo muy en cuenta la congregación de las monjas dominicas, quienes también serán protagonistas de la historia. Con motivo de la celebración de los 100 años del Colegio de las Dominicas, Nuestra Señora del Rosario, pues a petición de la hermana María Ángeles, surgió la idea de por qué no la volvemos a representar. Fue tan bonita, tuvimos solo dos días, vendimos todas las localidades y tuvimos demanda, pero venía un musical detrás de nosotros, no pudimos ampliar. Entonces, con ese motivo, pues accedí. Y claro, si estábamos celebrando algo tan importante como eran los 100 años del colegio, como no tenía que ver una presencia de las dominicas y de la historia de estos 100 años. Entonces, estos personajes son la añadidura de la que tú hablabas. Hay otro personaje que es quien conduce a Don Quijote y a Sancho al Colegio de las Dominicas, que es una persona carismática, emblemática de Campo de Cristana, que los que no somos de aquí lo hemos conocido de oídas, los que sois jóvenes tampoco lo conocéis, pero es famoso, como es Don Gregorio. Entonces, ese personaje se creó para una persona en concreto, que no podía representar a la otra persona más que él. Entonces, esas incorporaciones son nuevas y alguna más de sorpresa, que no podemos desvelar hasta que no esté leyéndose ese capítulo final del Quijote. La historia cuenta cómo, por Vendimia, Don Quijote y Sancho Panza, orientados por tres hombres, llegan hasta Campo de Cristana para librar la batalla más difícil que les fuera encomendada. A la espera de cumplir con dicha encomienda, ambos personajes pasarán una larga temporada impregnándose de la cultura, costumbres, labores y paisajismo, escogiendo mucho apego al pueblo y a sus gentes. Para interpretar a los inmortales personajes de la literatura cervantina, así como a los vecinos del lugar, el grupo, compuesto en su mayoría por la comunidad educativa del colegio, se ha visto incrementado con incorporaciones de fuera de la misma, así como de un grupo de baile compuesto por bailarines y bailarinas de Actitude. A la dirección de Concha Sánchez se suman los decorados de Paco Torres o la creación de vestuario de encarnia escribano, lo que trae consigo un conjunto muy completo que podrán descubrir con cualquiera de las representaciones que van a darse. El viernes 17 y sábado 18 las funciones serán a las 9 de la noche, mientras que el domingo 19 será a las 8 de la tarde. Las entradas siguen a la venta durante toda la semana en la taquilla del teatro, así como la posibilidad de colaborar con la fila cero, porque la cultura es segura. Animo a la gente, somos reticentes ahora en esta época más, pero quiero decir que contamos con todas las medidas de seguridad, en todo momento el ayuntamiento nos está informando de cómo van las cosas y bueno, pues todo fenomenal. También me están apuntando fila cero, ¿no? Fila cero también existe, ¿verdad? Sí, fila cero también existe. Para aquellos que quieran colaborar. Efectivamente, fila cero también existe. Así que muchísimas gracias a todos de antemano, a todos los que han colaborado haciéndolo, pero los que van a vernos, mayor agradecimiento aún. Gracias. Gracias. Gracias.